Cantoras de los desiertos Pintores de todas partes Escultores de mil artes Artesanas de mil puertos Juntemos nuestros aciertos Para navegar los mares Armadas de malabares Fotos, lienzos, piruetas Cineastas y poetas Vénganse de todos lares Que este abrazo colectivo Sea inspiración constante Subversiva, diletante La pluma de lo que escribo Y es preciso ya que vivo Que trace un verso valiente Espejo de tanta gente Que no se creyó la historia Y convierte en la memoria En un arma del presente Que nadie te apague el vuelo Que nada te hace a la silla Que no pisen tus semillas Que no te ciegue el señuelo Que no piques el anzuelo Puedas explorar tus dones Que todo el campo lo abones Hasta que nazca tu fruto Para que cada minuto parezca Que son millones Hoy me atreveré a decir Que todas somos artistas Si no seguimos las pistas Si no seguimos las pistas De un atado por venir Es la libertad de ir Sin saber a dónde va ¿Acaso sí volverás? Al nido del que volaste Pero en cada alma que amaste De un nuevo garallarás Que nadie te apague el vuelo Que nada te hace a la silla Que no pisen tus semillas Que no te ciegue el señuelo Que no piques el anzuelo Puedas explorar tus dones Que todo el campo lo abones Hasta que nazca tu fruto Para que cada minuto parezca que son De un a fallo Que Rú spots